Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Zamora, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nos hemos venido hasta Zamora a la famosa Feria del Ajo, para conocer la famosa Feria del Ajo, aquí en la avenida de las Tres Cruces, en la famosa avenida de las Tres Cruces. Vamos para allá amigos, acompañadme en esta aventura. La Feria del Ajo, aquí en Zamora, denominada también Feria o Fiesta de San Pedro, que es la fiesta grande de aquí, de Zamora. Es un festival anual que se celebra desde el siglo XIX, en la calle o avenida de las Tres Cruces, en la capital zamorana. En este evento, los agricultores presentan la producción de ajo. Se vende ajo a granel o en forma artística. Hola, muy buenas. ¿Qué tal se ha dado la Feria del Ajo? Claro. ¿Solo bueno? Sí, regular. ¿Regular? ¿Por qué, hombre? No tenemos quejas, pero vale. Porque se vende poco. ¿Se vende poco? Y eso que es barato. Además, de verdad, ¿cuánto puede costar una ristra de estas? Pues 6 euros. ¿6 euros? 6 euros, sí. ¿Sería una de estas, entonces? Esta. Esta, por ejemplo. Ahí la tienes, para atrás. Ahí la tienes vuelta, mira. Ahí la tienes vuelta. Vamos a ver, hombre. Esta tiene la ristra. O sea, esto sería una ristra de ajos, ¿no? Muy bien. Y esto costaría 6 euros. Pues sí, sí que es barato, hombre. 6 euros, sí. Pero que muy barato. Y además, son frescos, que es lo bueno. Sí. Estas son más ornamentales, ¿no? Sí. Sí, señor. Esta es preciosa. Uf. De museo, sí, señor. Señor, ¿cuánto puede costar una ristra de ajos como esta? 35 euros. 35 euros. ¿Y cuántas cabezas lleva aproximadamente? ¿32? 32 cabezas. Jolines, pues sí, sí que está bien. Pues casi hay ahí para todo el año, ¿no? Pues sí, sí. Con una de estas... Pues me imagino que maravillas, ¿no? Trabajar mucho. Trabajar, trabajar mucho. Además, de verdad, aquí hay un ajo. Además, de verdad. Pues muy bien, solamente les queda esto ya por vender, ¿no? Eso es... Toma, después de llevar aquí tres días... Hombre... Podría quedar todo. No, 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 hombre, no, 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 no. Pero bueno, esto digamos que se vende bien ya a lo largo del verano, ¿no? Sí, sí. Se vende bien si tiene salida paello, pero si no, a ver qué hace. Claro. Nosotros nos movemos, pero hay gente que no se mueve y... Ya. Se está sequebre de otras cosas. Moverse, nos referimos a ir a alguna feria o algo. A ir a más ferias y por ahí... Sí. Claro, claro. No tenemos ferias por ahí. Sí, sí. Los cantillos y eso. Antes quizás vendía mejor porque la gente hacía más matanzas y venía por los ajos para... No, señora. ¿No? Antes se vendía mejor por un cultivo muy sencillo. ¿Por qué? Porque era la única época del año que se movía el ajos. Ah, en... Y ahora, como usted ve, en cualquier supermercado los tienes todo el año. Sí, cierto, cierto. Y ahí está la madre del cordero. Claro. Pero si este año aquí, por ejemplo, del arco para allá, no ha salido ninguno y el año pasado estaba lleno. Claro, claro, claro. Este año... Entonces hay menos, se venden menos y valen menos. Casi 50 puestos menos. ¿Ah, sí? Y el precio que tiene actualmente lo valían hace 30 años. Sí, claro, claro. Hace años estaba por allí hasta la autofuera más allá y estaba todo de puestos. O sea, sobrepasaba las tres cruces, incluso. Las 50 puestos menos de ajos que no vean. Sí, sí. Hay dos años que llevan bajando los puestos y antes, por ejemplo, el arco aquel llegaba bastante más lejos. Ajá. Sí. Cada año menos. ¿Y eso por qué? Normalmente la gente mayor, la gente mayor es la que sienta los ajos. Claro. Y ya pues cada vez que los jóvenes no lo hacen. ¿Ya no? Hombre, enrastrar, usted cree que lo hace cualquiera. Ya, claro. Esto tiene que ser manual, no hay máquina que haga estos trenzados, claro. Esto es manual. Claro, claro, claro. Es artesanal. Esto es artesanal. Esto es artesanal. Claro. Con lo cual, pues sí, se pasan, me imagino, que varios días trenzándolo, ¿no? Sí, sí. Claro. Llevamos trenzando 15 días. 15 días trenzando, sí, sí, sí. Sin parar. Claro. Sí, lógico. Pero bueno. Y lo valora un poco, ¿eh? Unos 15 días. Y lo valora un poco la gente. ¿Lo valora poco? Ya. Bueno, depende. Ahora se están volviendo a valorar más todas las otras cosas. Quiere dos listas. Usted cree que eso es verdad. ¿Eh? Me da la impresión que volvemos a lo de antes, ¿no? Está usted medio equivocada. ¿Por qué? Porque si lo digo yo, porque nadie lo quiere. Y es que tienen toda la razón. Yo si me volviera joven, vamos, lo que he hecho no lo haría, sino que me lo vería loco. ¿Usted se ha dedicado a esto del ajo? No, no, no. Ah, vale. Esto es de estos señores. Sí, por eso. Desde bien pequeñito está sembrando ajos. Sí, sí. Y ya me he dedicado a la ganadería, pero por costumbre. Sí, por costumbre. Pero ¿y cómo se siembra? ¿Hay máquinas o es manual? Máquinas para sembrarlo sí que se está ya. Porque antes era, antiguamente era manual, ¿no? Para arrancarlos también, pero lo que es para el trenzado no. Ajá. Para el trenzado todo manual. Tiene que ser manual, claro, que no hay máquina todavía inventada para ello. No. Hombre. Hay máquinas que ayudan al trenzado, pero no lo hacen ellas. Ajá. Siempre tiene que haber una persona por detrás. Claro. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nada. Que vendáis todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver más puestos de ajos. Que ya quedan pocos. Hemos venido al final, quedan pocos. Pero aquí ya seguimos viendo ajos. ¿Y el blanco cómo va? ¿A ti? ¿A cuál? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale. Eje, sí. Eje, je. Un poco yo por ahí. Nos traes en una bolsa. Pues va a ser buena venta, ¿eh? Vaya. Ese es buena tabla. Bueno, eso es. Ya no va más. Pues sí, hombre. Con este señor ya. Sí. Ya estamos. Con este señor ya se lo va más. Ya estamos. Ya la buena venta que hay. Hombre, no está mal. Pero unas cuantas, ¿eh? Vaya. A ver los chulos de dónde se nos pone ahora. Estos señores llevan ajos para todo el año, entonces. Vaya. Pues más o menos. Pues más o menos. Sí, sí. Que es algo que viene la gente aquí, me imagino. Hacer acopio. Vaya. Hacer acopio de ajos para... Para regalar. Para regalar. Para dar y tomar. Que nunca... Ay, cojo yo que pesaba. Nunca mejor dicho. Pues sí, sí que se llevan buenas ristras. Vale. Bueno, pues que les aproveche y salud para consumiros. Hasta luego. De los pequeños. ¿Y esta cuánto cuesta? A cinco. ¿Y esta? A cuatro. A cuatro, que es para mi padre y me gusta pequeños. Ah, vale, vale. Esto lleva dos pequeños. Sí cabe, ¿verdad? Sí. 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 Y todo el año la van a adorar. Oye, el año pasado no vino. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí. ¿De moradas y plantas? Sí. De plan, ¿vale? Placas. Pau. ¡Sab a su bello! ¿A mí me ponen malas? hola buenas tardes qué tal va la feria ya la queda menos en comparación con lo que por ahí a usted ya la quedan aquí como diría cuatro contadas no muy bien pues muy bien unas unas son cuantas listras de años 10 registras es una que suelen vender para restaurantes algo así una si los desatamos y los vamos vendiendo también sueltos verdad muy bien cuánto cuesta una de ajos de 10 ristras pues en seis euros cada tira pues sí señora 60 60 euros sí señora pues muy bien que tenían que ser más caros ya si la entiendo sí 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 pero ya sabe que el trabajo del agricultor no se valora y un trabajo claro y ustedes dentro de lo malo pues lo venden directo pero los que son andan intermediarios todavía peor porque les escatina más más el precio verdad sí 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 pues muy bien bueno pues que los vendan todos pronto creo que sí nada en unos minutos sí sí pero en unos minutos ya desaparece todo pues muchas gracias y suerte gracias hasta luego hola buenas qué tal la feria del ajo sólo bueno pero si ya con esto que poco que les queda ya está ventilado todo no bueno y que pero si de aquí hasta que se vayan esto queda pelado ya veremos a ver que sí que sí que aquí la feria del ajo tiene mucha fama del buen ajo pues claro desde el ajo que dura para todo el año venga animaros y comprar a estas pobres mujeres ajos si la verdad es que tiene una pinta estupenda pero bueno buenos este es buenísimo este hombre claro como que no se le ve en una pinta tiene este es muy bien menuda no porque es para no sé si ahí están aquí abiertos no vamos a propostar Ya vemos que van quedando pocos ajos aquí, en la feria. Algunos están empezando a colocar. Hola. Muy buenas. Están empezando a poner el puesto. No, hombre, que venimos a reprobar. Pues diga que sí, ¿por qué no? Vaya ajito bueno. Además, de verdad, pero bueno, bueno. Que sí, hombre, que sí. Aquí están montando la feria del ajo. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.